El 6 numerao, también llamado 6 por numeración, puede ser interpretado en sistema por corrío, o sistema por derecho, siendo esta última forma la más popular. Igualmente puede ser interpretado en tonalidad menor, pero es poco común encontrar obras musicales con este golpe en dicho modo. Según algunos historiadores musicales, el nombre de numerao hace referencia a la forma como en las letras se enumeran acontecimientos de la vida. Otros aseguran que se debe a que los artistas tradicionales, sin formación en teoría musical, numeraban las cuerdas del arpa. La progresión armónica de este golpe es muy sencilla, con tan solo 4 compases y basada en los grados principales, tónica, subdominante, dominante, en el siguiente orden. Iniciando el acompañamiento en el segundo compás, o tercero, por iniciar la melodía en anacruza. Un compás en subdominante. Un compás en dominante. Un compás en tónica. Un compás en dominante secundaria de cuarto grado. Retomamos el ciclo en subdominante. La línea del bajo, suele iniciar el compás con contratiempo, al igual que en el 6 por derecho. Silencio de corchea, corchea y blanca. Aunque el patrón rítmico básico para el sistema por derecho, se dice, está conformado por silencio de negra, negra y negra, en este ejemplo hicimos uso de cinco pases entre el tercer tiempo del compás, y el primero del compás siguiente, para evitar la sonoridad entrecortada que genera el patrón básico estricto. También usamos las triadas sucesivas, inversiones, algunas variaciones rítmicas conocidas como partidos, y el crucero, o eniola, entre otras. Música 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 Música